Un movimiento circular es aquel en el que la trayectoria descrita por el cuerpo es una circunferencia. Se considera uniforme si la variación de la longitud del arco con respecto al tiempo es constante. En función a lo dicho, el movimiento de rotación de la Tierra se puede considerar como un movimiento circular uniforme porque a. El periodo de rotación de la Tierra es constante equivalente a 24 horas. Por lo tanto, la variación angular con respecto al tiempo es constante. b. El comienzo del día siempre es a la misma hora y corresponde a la salida del Sol con respecto al plano de la Tierra. c. El periodo de rotación de la Tierra siempre es el mismo, 365 días. Por lo tanto, la variación de la rotación con respecto al tiempo de la misma es igual. d. La forma de la Tierra es similar a una esfera y una esfera es una proyección de un círculo en tres dimensiones, lo cual permite que se dé un movimiento de forma circular. En este problema, la opción correcta es la opción a. El movimiento de rotación de la Tierra es el encargado de regular lo que llamamos día y noche. La Tierra realiza un giro completo sobre su propio eje en 24 horas. Este valor, 24 horas, es constante. Por lo tanto, el movimiento de rotación de la Tierra es circular uniforme porque siempre dura al mismo tiempo en realizar un giro. Entonces, la variación de la longitud del arco con respecto al tiempo es constante. Para tener un movimiento circular, no es necesario que el cuerpo sea esférico o circular. Lo que debe ser circular es su trayectoria.